Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Nancy Carrasco y esto es FitNancy. El día de hoy te voy a enseñar una opción que es increíblemente buena aquí en una de las zonas exclusivas de la Ciudad de México. Acompáñame. Ubicado entre las calles Homero y Emerson en la colonia Polanco de la Ciudad de México, encontramos este magnífico centro de entrenamiento especialmente creado para desarrollar habilidades de combate y defensa. Actualmente UFC Gym cuenta con tres sucursales en la Ciudad de México, Insurgentes, Plaza Arts y Polanco, la cual es la que visitaremos hoy. ¿Quiénes en nuestra vida no hemos visto algún evento de la UFC? Prácticamente cualquier amante de las artes marciales mixtas sueña con entrenar en algún gimnasio como estos. UFC nos brinda la posibilidad de poder entrenar como los profesionales. El día de hoy vamos a conocer este increíble gimnasio. Vamos para allá adentro. Es obligatorio utilizar cubrebocas para ingresar a este gimnasio y la toma de temperatura en la recepción como parte del protocolo de higiene por la contingencia. Este gimnasio cuenta con hasta tres pisos los cuales puedes subir en elevador o por las escaleras para poder empezar con tu calentamiento. Así que como yo, puedes ir haciendo varias actividades mientras vas subiendo las escaleras hacia el siguiente piso. Lo que es un hecho es que nunca te va a faltar la motivación y es que en todo el establecimiento podemos encontrar algunas frases que te van a seguir inspirando todos los días. Seguimos subiendo y en el primer piso podemos encontrar el vestidor para mujeres y este salón de usos múltiples que actualmente está condicionado para poder tomar clases de spinning, pero también se imparten otras clases como yoga, pilates, etc. Y ahora sí, seguimos subiendo y podemos encontrar la vista más espectacular de este lugar que es el octágono y también está la parte de los ejercicios funcionales en la parte de los alrededores. En este mismo piso podemos encontrar la parte del gimnasio o la parte de fuerza que está hacia el otro lado. Aquí podemos encontrar el equipo básico de peso integrado. Yo en esta ocasión me detuve un poquito para hacer mis entrenamientos. Ese día me tocó hacer hombro y espalda. Y ahora sí, seguimos nuestro recorrido. Podemos encontrar también varios aparatos como lo es También cuenta con una sección de peso libre. Aquí yo me detuve a hacer algunos ejercicios como siempre. En esta zona es de Zora que les indique cuántos bancos hay porque hay muchísimos bancos y sobre todo también existen los módulos de sanitización los cuales están ubicados por todo el gimnasio para mantener todo limpio. Y bueno, ya saben que yo tengo una obsesión con las mancuarnas y es que aquí hay una gran diversidad de ellas y muchísimas. Entonces nunca te vas a quedar sin tus pesitas. Y también no se quedan atrás las barras que no nada más hay barra Z, también hay barras rectas. También podrás encontrar una gran diversidad de discos entonces no las excusas, siempre vas a encontrar el peso ideal que ponerle al brazo. Y para los amantes del Team CrossFit tenemos esta sección donde pueden hacer uso también de las llantas. Y ahora sí, nos vamos hacia el octágono que es la parte principal de este centro de entrenamiento. Sus alrededores son tan amplios que te permiten hacer algunos ejercicios funcionales y qué decir también de las herramientas que aquí tienen. Puedes encontrar desde costales de contrapeso, que son estos balones con peso y también una gran diversidad de pesas rusas. Incluso puedes poner a prueba tus habilidades con las cuerdas de velocidad que tienen en el sitio. A mí la verdad me costó mucho trabajo. Y por fin llegó el momento de subirnos al octágono, que la verdad es una zona súper amplia y te permite realizar algunos ejercicios de entrenamiento. Yo en este momento me estoy preparando para poder hacer algunos. Y tampoco podía faltar esta zona que es la zona de los costales. La verdad es que es una zona súper amplia y tiene muchísimos. Yo aproveché también para hacer algunas prácticas en este lugar. También tienen algunos pasamanos. De hecho, esta zona es utilizada también para algunas clases de boxeo. Estos costales tienen un sinfín de funciones. De hecho, yo también la utilizaría para poder hacer algunas patadas y para poder hacer algunos ejercicios de abdomen. Y ya estamos por finalizar nuestro recorrido. Y en el tercer piso podemos encontrar algunos aparatos para hacer abdomen, como crunch y también tenemos algunos bancos del lado derecho. También encontramos aquí otra zona de cardio que está compuesta por puras caminadoras. La parte cool de este lado es de que si te hace falta alguna inspiración o motivación para poder terminar tu entrenamiento de cardio, puedes ver los pósters que están pegados en la pared en la parte de atrás de las caminadoras. Sin lugar a dudas, UFC nos ha dado la oportunidad de poder ver sus instalaciones que son muy originales. ¡Hola! Pues oigan, ya es el día siguiente. Perdón, se me olvidó grabar el final del video ayer. Nos salimos ya de rápido y la verdad es que ya lo pudimos hacer el final. Espero que les haya gustado muchísimo este video, que la verdad es que estuvimos como locos haciendo muchísimas tomas y sobre todo de calidad que pudieran ser de su interés. Este gimnasio es de que tiene lo básico para poder hacer fuerza y también tiene la parte funcional para que puedas tú desempeñar funciones y actividades de artes marciales mixtas. Y eso es todo. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho este video y que te sirva también para poder tomar una decisión acerca de dónde puedes entrenar aquí en la Ciudad de México. Y listo. Espero que te haya gustado mucho este video. Si te gustó, dale una manita arriba. Si te sirvió, también comparte. Y no olvides también ponerme sugerencias o recomendarme gimnasios en la cajita de descripción. Pues sin más, yo soy Nancy Carrasco, esto es FitNancy y te dejo aquí mis redes sociales para que vayas y te suscribas a cada una de ellas. Y también suscríbete y dale a la campanita que está aquí para que suene cada que suba algún video nuevo. Pues espero que te haya gustado. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final del video. Te mando un gran beso. Bye.